Aquí estoy En tu presencia Adorándote Jesús Aquí estoy Adorándote Por lo que has hecho en mí A ti atribuimos La gloria A ti atribuimos La honra A ti atribuimos Poder y majestad Santo es el Señor A ti atribuimos A ti atribuimos La gloria A ti atribuimos La honra A ti atribuimos Poder y majestad Santo es el Señor Bendito Bendito, alabado y adorado sea Jesucristo En el santísimo sacramento del altar Bendito, alabado y adorado sea Jesucristo En el santísimo sacramento del altar Bendito, alabado Bendito, alabado Bendito, alabado sea Jesucristo 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 Aquí estamos en tu presencia, como decíamos en el canto, adorándote. Estamos atribuyéndote la gloria, el honor, la alabanza, la honra de nuestra parte para ti. Recibe, Señor, esta visita humilde, esta visita sencilla, esta visita de todos los que en un momento dado hemos sacado este tiempo para estar contigo. Señor, gracias por sacar tú la eternidad para estar con nosotros. Gracias por escucharnos, por mirarnos, por respondernos, por socorrernos en nuestras necesidades. Nuestras súplicas siempre venimos con un corazón pedigüeño ante ti, Señor Jesús. Gracias por responder nuestras oraciones, por nuestras súplicas y por nuestros ruegos, nuestras urgencias a veces tan fastidiosas seguramente para ti, pero así somos nosotros. Gracias, Señor Jesús, por tu milagro constante de aparecer en la Eucaristía. Gracias porque cada jueves en todas las parroquias o en todos los templos se te honra, se te venera, se te adora en esta presencia real eucarística. Gracias por alimentar al ser humano, a la persona de Dios, al hombre y la mujer de Dios con este pan del cielo, con este pan. En un momento dado hemos dicho que es pan de los ángeles, pero en realidad es pan para nosotros, para los seres humanos. No sabemos si los ángeles comulgan o no, pero si es un pan del cielo para nosotros, para los hijos de Dios. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, porque al inicio de este año nos va mostrando, Señor, como tu respuesta una a una de nuestras necesidades se hace patente. Gracias por estar aquí con nosotros y gracias por dejarnos acompañarte en esta hora de adoración, en esta hora de alabanza, en esta hora de glorificación. A ti, Señor Jesús, reconocemos como el mayor, como el grande, como el rey, como el hermano mayor, como el dueño, como el amo, como el Señor. Quisiéramos, Señor Jesús, ser como David, hacer tu voluntad a pesar de las circunstancias, aceptar las circunstancias en nuestra vida que nos vas presentando, sabiendo que a través de ellas tú haces la voluntad del Padre Dios, que es tu propia voluntad. Gracias, Jesús, por enviarnos al Espíritu Santo desde el Padre. Gracias, Jesús, por los sacramentos de la Iglesia. Gracias, Jesús, por la vida de comunidad. Gracias, Jesús, por la vida familiar. Gracias, Jesús, por nuestra vida de amigos, nuestra vida social. Gracias, Jesús, porque tú estás en todos los aspectos y ámbitos de nuestra existencia. A ti la honor, a ti la gloria, a ti la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos hoy aquí con hambre y sed de ti presente estás, Jesús en la mesa del altar Queremos compartir Tu ofrenda celestial Quien coma de este pan Vendrá vida en santidad Todo tu cuerpo Toda tu sangre Viste por nuestra salvación Todo tu cuerpo Toda tu sangre Viste por nuestra salvación Solo tú Eres pan y vino Solo tú Solo tú Paz de beber Solo tú Alimentas el alma Solo tú Señor Solo tú Señor Estamos hoy aquí con hambre y sed de ti Presente estás Jesús en la mesa del altar Queremos compartir tu ofrenda celestial Que toma de este pan la vida en santidad Todo tu cuerpo, toda tu sangre Viste por nuestra salvación Todo tu cuerpo, toda tu sangre Viste por nuestra salvación Solo tú eres pan y vino Solo tú Señor, das de beber Solo tú alimentas el alma Solo tú Señor Solo tú Señor Solo tú Señor Solo tú Señor Vamos a honrar a ese corazón de Jesús Y a ese Inmaculado Corazón de María Con estas 20 ejaculatorias que hacemos Para estos sagrados corazones En el fondo según San Juan María Según San Juan Eudes Son un solo corazón El corazón de Jesús y María Vamos a poner en manos el corazón de Jesús Y de Inmaculado Corazón de María Nuestras intenciones Planes, proyectos, propósitos Para este año 2024 Especialmente lo que tiene que ver con nuestra conversión Casi siempre Casi siempre queremos poner en manos de Dios Son nuestras aspiraciones externas Los logros laborales, económicos Hasta de salud Propios y de nuestros seres queridos Y se nos olvida Ese propósito principal que es la conversión Que es la sanación del cuerpo y del alma Que es la limpieza del espíritu Pongamos en manos del Señor La conversión propia de cada uno Durante este año que estamos iniciando Como decimos al final de la primera La primera ejaculatoria Él nos dio un corazón semejante al suyo Un corazón semejante al de Jesús Un corazón semejante al de María Del Sagrado Corazón de Jesús Al Inmaculado Corazón de María Del Sagrado Corazón de Jesús Al Inmaculado Corazón de María Sagrado Corazón de Jesús En vos confío 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 En vos confío. En vos confío. Haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús, manse humilde el corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Corazón de Jesús, salva. Salva a Colombia. Corazón de Jesús, danos la paz. A María Santísima también le encomendamos lo que somos y tenemos, le encomendamos nuestro corazón mismo, esta conversión, nuestro cambio de vida, nuestro cambio de actitudes, de motivaciones, por lo tanto de comportamientos. Del inmaculado corazón de María al sagrado corazón de Jesús. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Paz, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Monte Carmelo, ruega por nosotros. Madre del Divino Amor, ruega por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dame un nuevo corazón, que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón. Jesús, tú eres mi guía. Aleluya. Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón. Aleluya. Aleluya. Haz que pueda renacer en la fuente de agua viva. Haz que pueda renacer. Haz que pueda renacer. Oh, Jesús, tú eres la vida. Haz que pueda renacer. Que comience un nuevo día. Haz que pueda renacer. Haz que pueda renacer. Haz que pueda renacer. ¡Qué alegría! Dame un nuevo corazón, que te alabe noche y día. Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón. Dame un nuevo corazón, que sea morada tuya. dame un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, aleluya. Haz que pueda renacer en la fuente de agua viva, haz que pueda renacer, Jesús tú eres la vida, haz que pueda renacer, que comience un nuevo día, haz que pueda renacer, haz que pueda renacer, de alegría. Haz que pueda renacer, de alegría. Amén. 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 tanto que de amor por ti muriera. Sea bendito y alabado en todo momento, Jesús en el santísimo sacramento. Sea bendito y alabado en todo momento, Jesús en el santísimo sacramento. Señor Jesús, quiero también hoy darte gracias por la vida, esa vida que a cada uno le has permitido tener durante estos años que han pasado desde nuestro nacimiento. Darte gracias por la vida de mi hermana, darte gracias por la vida de mi hermano Lucho, por la vida de mi padre Luis Eduardo. Darte gracias por la vida de mis hermanos que estamos en esta tierra, por la vida de mi señora madre, por la vida de cada una de las personas que estamos aquí adorándote en la Eucaristía, adorándote en este santísimo sacramento. Darte gracias por este tiempo de bendición que es la vida, este tiempo para ganarnos el cielo, tiempo para amar y servir, tiempo para ser felices y aspirar a esa felicidad que eres tú, esperándonos allá en la eternidad. Tiempo para hacer tu voluntad, tiempo para reconciliarnos, tiempo para disfrutarnos los unos de los otros, especialmente en el seno familiar. Gracias Señor por la existencia, por la vida. Gracias Señor por este mes de enero que todos cumplimos años porque es un año más que nos queda todos encima cada vez que comienza un nuevo año civil. Gracias por nos permitiste llegar acá y darnos la gracia de poder hacer tu voluntad, de poder cumplirla, de poder agradarte. Que esa bendición de principio de año la sigamos teniendo todo el año. Que tú nos mires y nos sonrías. Eso significa cuando dice la bendición que Dios te mire y te muestre su favor. Es decir, apruebes nuestro comportamiento, como dijiste en el Jordán de tu Hijo Jesucristo. Lo que haces me complace, tu vida me agrada, lo que veo me gusta. Que así sea con nosotros Señor. Te pido la gracia de la bendición para esta comunidad que está santificando su tiempo, que está santificando su vida con los sacramentos, con la Eucaristía diaria, con la Eucaristía de fin de semana, de domingo. Que está santificando su vida, su tiempo con la evangelización, llevando el Evangelio tuyo Señor Jesús ante todos sus hogares, que es la primera responsabilidad a sus comunidades, a sus grupos, a sus ambientes de trabajo. Gracias por darnos la oportunidad de hablar de ti y de mostrarte, Señor Jesús, con nuestro comportamiento a nuestros hermanos. Gracias por dejarte mostrar a través de nuestras buenas obras cuando las hacemos en nombre tuyo. Gracias por cada llave del cielo que es esa obra de misericordia que nos permite hacer en tu nombre. Gracias, Señor Jesús, cuando le damos el pan al hambriento, así sea en la mesa nuestra familia, así sea en la puerta que nos tocan a diario tantas personas que vienen a buscar algo de comer, así sea cuando traemos los elementos de mercado aquí a la parroquia para ser distribuidos. Gracias, Señor, por las veces que le damos de beber al sediento, las veces que cuidamos el agua para que alcance para los demás, por las veces que la racionamos para que no se acabe, para que sea respetada el agua que es tan líquido vital. Gracias por las veces que podemos compartir una botella de agua, un vaso con agua, un jugo, una gaseosa, un líquido con el hermano que está sediento, con aquel que viene de fuera y que trae el sol a sus espaldas. Gracias, Señor Jesús, por las veces que nos permites vestir al desnudo, por las veces que nos permites compartir nuestra ropa, las veces que sacamos del clóset porque no nos ponemos para llevarlo a la parroquia o se lo damos a la muchacha que nos cuida en la casa, para su familia, las veces que la compartimos con aquellos más necesitados. Gracias por las veces que hemos abierto el hogar, estas puertas del hogar, aquellos que nos visitan, especialmente en estos tiempos finales de principio de año, aquellos que hacen parte de nuestra familia amplia y que a veces necesitan una habitación, un sitio donde quedarse. Gracias por dejarnos atender en nuestro hogar a las visitas que llegan, a las personas que necesitan un momento de descanso, una silla donde reposar sus fuerzas. Gracias, Señor Jesús, por deshacernos de nuestras familias hogares de acogida, donde eres tú el peregrino que llega y se queda. Gracias, Señor Jesús, por dejarte visitar en el enfermo, que muchas veces vamos en búsqueda de él para darle un poco de consuelo y de esperanza, o en nuestro caso, llevar la Eucaristía, la Comunión, el Viático. Gracias, Jesús, por dejarte visitar cuando estás en la cárcel, cuando estás preso, cuando estás recluido. Tantos hombres y mujeres que están en las cárceles tratando de reivindicar su vida, de pagar una deuda con la sociedad y esperando a todos que salgan mejores, que salgan reconstruidos, que salgan ya a ser parte activa de una sociedad sana. Permítanos poder colaborar con algo, Señor Jesús, en esa restauración del corazón, del cuerpo del hombre y la mujer reclusos. Y gracias también, Señor, por que no dártelas cuando sacamos fuerzas para estar allí, al lado de la persona que se ha ido a tu presencia y más que todo al lado de los que quedan, al lado de los que reciben nuestra bendición, nuestro pésame, nuestro abrazo, nuestra cercanía. Gracias, Jesús, por todas esas obras de misericordia corporales con las cuales nos permites parecernos a ti y que durante este año vamos a hacerlas para que te agrade nuestro comportamiento, para que nos mires con aprobación, nos muestre tu favor. Gracias, Jesús, por tanto bien que podemos hacer y que hemos hecho. Perdónanos cuando nos hemos hecho los orejas sordas o cuando nos hemos hecho los ciegos o los locos para no estar pendientes, hermano. Perdónanos nuestras indiferencias, nuestras frialdades, pero al mismo tiempo, Señor Jesús, anima nuestro corazón a salte de nuestro corazón en el fuego de tu amor para que podamos, Señor Jesús, darte gracias, bendecirte, alabarte, adorarte, glorificarte con nuestro comportamiento, con estas buenas acciones parecidas a ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Su nombre es el Señor y pasa hambre y clama por la boca del hambriento Y muchos que lo ven bastante largo, acaso por llegar temprano al templo Su nombre es el Señor y se soporta y está en quien de justicia va cediendo Y muchos que lo ven bastante largo, a veces ocupados en sus rezos Con vosotros está y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor Con vosotros está y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor Su nombre es el Señor y está desnudo, la ausencia del amor y él a sus huesos Y muchos que lo ven bastante largo, seguro sea el calor de su dinero Su nombre es el Señor y enfermo vive, su agonía es la del enfermo Y muchos que lo saben no hacen caso, tal vez no frecuentaba mucho el templo Con vosotros está y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor Con vosotros está y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor Su nombre es el Señor y está en la cárcel, está en la soledad de cada preso Y nadie lo visita y hasta dicen, tal vez ese no era de los nuestros Su nombre es el Señor y está en la cárcel, 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 está en la cár Y no le conocéis, con vosotros está. Su nombre es el Señor. Con vosotros está. Y no le conocéis, con vosotros está. Su nombre es el Señor. Amén. 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 Gracias por mostrarnos tu rostro de madre Tu rostro de señora Tu rostro de mamá De amiga Pero también de reina Gracias por tu esperanza y tu confianza Gracias por tu fe firme, fuerte Gracias por esa capacidad de resistencia que tuviste tú Muchas veces nos hace falta a nosotros Gracias por no quejarte Gracias por estar allí en los momentos de crisis En los momentos de alegría, María Santísima Te pedimos ahora que mires a todos tus hijos aquí presentes Y también a mis hermanos y compañeros sacerdotes Especialmente a mi hermano Javier A todos los sacerdotes que han estado muy cercanos a este servidor en este tiempo Y a los que no también Mira el ministerio del diácono permanente Pablo Blanco Mira el Padre Camilo que hoy lo está acompañando Mira todos esos sacerdotes que durante el año me reemplazan Me curen aquí en esta parroquia Padre Ángel Mesías sobre todo Padre William Los padres del decanato Gracias por estar pendiente de ellos, María Santísima Nosotros nos sentimos Tus hijos predilectos Tal vez no los seamos, pero así los sentimos Danos la alegría de poder creerlo así Y sentirlo así Y experimentarlo así A ti Señora del cielo Bajo cualquiera de las advocaciones las cuales te amamos Te respetamos Te bendecimos Te agradecemos Te honramos Dios te salve María Llenas de gracia Señor es contigo Bendita tú eres de todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenas de gracia Señor es contigo Bendita tú eres de todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llenas de gracia Señor es contigo Bendita tú eres de todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén María Estrella de la evangelización Ruega por nosotros María Madre de la iglesia Ruega por nosotros María Madre de la iglesia Ruega por nosotros Ruega por nosotros Oración por los sacerdotes Oh Jesús Te ruego por tus fieles y fervorosos sacerdotes Por tus sacerdotes civios e infieles Por tus sacerdotes que trabajan cerca o en lejanas misiones Por tus sacerdotes que sufren tentación Por tus sacerdotes que sufren soledad y desolación Por tus jóvenes sacerdotes Por tus sacerdotes ancianos Por tus sacerdotes enfermos Por tus sacerdotes agonizantes Por todos los que padecen en el purgatorio Pero sobre todo te encomiendo a los sacerdotes que me son más queridos Por tus sacerdotes Al sacerdote que me bautizó Padre Humberto Liscano Al que me absolvió de mis pecados Padre Julio Fonsalvo A los sacerdotes a cuyas misas he asistido Y que me dieron tu cuerpo y sangre en la Sagrada Comunión Padre Julio César Balzatatis A los sacerdotes que me enseñaron, instruyeron, me alentaron y aconsejaron Padre Milton Pérez A todos los sacerdotes a quienes me liga una deuda de gratitud Especialmente al Padre William y a su hermano Javier Oh Jesús, guárdalos a todos junto a tu corazón Y concedeles abundantes bendiciones en el tiempo y en la eternidad Amén Les diste pan del cielo Que contienen sí todo deleite Oremos Oh Dios Que en este sacramento admirable Nos dejaste demorial de tu pasión Te pedimos que nos concedas de tal amor Los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre Que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Bendito sea Dios Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea su sacratísimo corazón Bendito sea su sacratísimo corazón Bendita sea su preciosísima sangre Bendita sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar Bendito sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar Bendito sea el dulce nombre de Jesús Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima Bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima Bendita sea su santa e inmaculada Concepción Bendita sea su santa e inmaculada Concepción Bendita sea su gloriosa Asunción Bendita sea su gloriosa Asunción Bendita sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito San José su castísimo Esposo Bendito San José su castísimo Esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos fieles laicos. Señor, danos muchos y santos fieles laicos. Señor, danos muchas y santas familias evangelizadas y evangelizadoras. Señor, danos muchas y santas familias evangelizadas y evangelizadoras. Recibamos esta santa bendición eucarística en nombre propio y en nombre de aquellas personas que deseamos que el Señor bendiga, especialmente en este mes de enero, las personas que hacen parte de nuestro grupo familiar y de amigos y que necesitan de esta bendición de Jesús. Señor, queremos darte gloria y alabanza, alzándonos en las manos y sacándote, Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!